Jueza peruana se inhibe por decoro a aplicar sentencia de eutanasia. Silvia Núñez Riva, es la jueza peruana que se ha negado a dar curso a una sentencia emitida por la Corte Suprema la cual aprobó, que se le aplicara la eutanasia a la paciente Ana Estrada, quien es una psicóloga de 45 años víctima de una enfermedad degenerativa e incurable, desde que tenía 12 años de edad. La eutanasia en el Perú es un delito tipificado en el artículo 112 del Código Penal, es considerado como homicidio piadoso y se castiga con hasta 3 años de cárcel. Ana Estrada fue apoyada en su lucha por la Defensoría del Pueblo, fueron ellos los que respaldaron su solicitud ante la justicia peruana. En febrero de 2020 la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima contra el Seguro Social de Salud, E-Salud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que permita a Estrada morir según ellos de una muerte digna. El 25 de febrero de 2021 el décimo primer juzgado constitucional declaró que no se aplicase el artículo 112 del Código Penal para el caso de Estrada Ugarte, representada por la Defensoría del Pueblo y ordenó al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y E-Salud respetar la decisión. En el mes de julio del 2022, la Corte Suprema, mediante una sentencia ordenó diseñar un protocolo de actuación médica para la aplicación de la eutanasia solo para el caso de Ana Estrada. Esta nueva sentencia regresó al décimo primer juzgado constitucional, para que se ejecutase la decisión, sin embargo ahora, Silvia Núñez Riva, que es la nueva jueza ha invocado el derecho a la libertad de conciencia y decidió desobedecer la decisión emitida por la Corte Suprema. Este 23 de enero, la señora juez emitió una resolución donde señalaba se negaba a cumplir la sentencia, decidió no acatar la orden, alegando que va en contra de sus preceptos morales, y se abstuvo por decoro. La jueza apela al derecho a la vida reconocido en el artículo 2 de la Constitución peruana, derecho que es irrenunciable, creencia que se apoya en su libertad de conciencia, y también invoca de manera supletoria el artículo 313 Código Procesal Civil y se abstuvo por decoro. De este modo la jueza se abstiene de ejecutar la decisión emitida por los jueces supremos que mandan se diseñe un protocolo para la aplicación de la eutanasia para el caso Ana Estrada porque colisiona con su moral. La jueza remitió con carácter de urgencia el expediente a la mesa de partes de los juzgados constitucionales para su debida redistribución. Actualmente el expediente se encuentra en el séptimo juzgado constitucional, a cargo de la jueza Malvina Saldaña, según la Defensoría del Pueblo. Respecto al proceder de la jueza, señalan que en este caso la jueza no podía inhibirse por ser cosa juzgada y la inhibición sólo se aplica para asuntos de fondo, a ella como jueza de primera instancia sólo le correspondía tramitar la ejecución y no deslizar una posición en torno al núcleo del caso pues ya fue resuelto en sede suprema, de este modo al inhibirse por motivos personales, además de apartarse de lo que ordena nuestra Constitución, podría estar incurriendo en la comisión del delito de desobediencia a la autoridad. Según la Constitución peruana en su artículo 139.2 señala que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Aunque el caso de Ana Estrada fue resuelto en el juzgado que hoy ocupa la jueza Silvia Núñez Riva, quien ocupaba ese juzgado y emitió la primera resolución y ordenó diseñar un protocolo o procedimiento técnico para aplicarle la eutanasia, fue el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán. La jueza podría ser pasible de una sanción administrativa de la Junta Nacional de Justicia, un órgano encargado de evaluar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles en la República del Perú, por incumplir los deberes inherentes a su cargo, al negarse a ejecutar una sentencia con carácter de cosa juzgada, es decir, resuelta en una instancia de cierre como es la Corte Suprema. Sabemos que el mundo está cambiando y se están imponiendo nuevas leyes que violan los principios, los valores morales y las creencias de muchas personas, pero mientras no quede abolida la Carta Universal de Derechos Humanos, no pueden estas nuevas leyes ser discriminatorias, es decir dictadas para proteger a ciertas personas, pero que violan los derechos y principios de otras. En este caso específico la resolución es una excepción a la ley que condena la eutanasia y aunque se convirtiera en una ley, deberían crearse juzgados especiales donde personas que no tengan valores morales y principios que choquen con estas nuevas leyes que van creando, sean los encargados de ejecutarlas. Así como Ana Estrada tiene derecho a morir, la jueza Silvia Núñez tiene el derecho a no matar, no se le puede obligar a que cumpla una sentencia que lleve a ese fin. ¿Tú qué piensas? Por favor deja tu comentario.